El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que determinaron congelar las cuentas bancarias del director de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Alonso N., quien fue encontrado en su vehículo con una menor desnuda. También congelaron las cuentas bancarias del juez Jorge Luis Solizaranda, quien rechazó vincular a proceso a este funcionario público por corrupción de menores. Hoy hemos hecho el congelamiento de cuentas del juez, que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, que fue localizado con una menor en su vehículo. Tanto al director como al juez, que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelado las cuentas, estamos en proceso de investigación para ver si presentaremos la denuncia correspondiente. Corroboró que la unidad a su cargo congeló también cuentas a dirigentes de la organización Antorcha Campesina. Paralelamente, lo que hicimos también fue hacer un congelamiento de cuentas en un trabajo conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México de dirigentes de Antorcha Campesina, esta organización que al margen de la ley había recibido recursos en efectivo. Fue entrevistado en Palacio Nacional.